Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te tembló la pierna Contigo la noche no, no era pa' dormir Y a veces lo ignoro, cuando lo llevo solo Siempre pensé que no te debiste ir Que hablaste plata por oro, eras mi tesoro No supe que el día te olvidaste de mí Y, y de mí, y, y yo de ti No supe el día te olvidaste de mí Y, y de mí, y, y yo de ti No supe el día te olvidaste de mí A veces te extraño más, te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Y me dejas en cero todas las caminas No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también extraña a los carros Hacer el amor cuando estábamos parro Oye, todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que tú le haríamos años Baby, doyé tu engaño Ojalá que se acabe este tema y al fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Si buscas respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba las piernas Contigo en la noche no, no, no Eran pa' dormir A veces lo ignoro Humor de bocoro Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Era mi tesoro No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, y yo de ti Y, y, y tú de mí No supe que día te olvidaste de mí Con la 8 a 12 Y el Juan con la E RB Record One Play Ra Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas No supe que día te olvidaste de mí Maiviento, maiviento, maiviento ¿Qué pasó, carnal? Correte ¿Por qué? ¿Qué pasó? Viene la maivientoneta Y va sin frenos Ya sabés Diego El cantante No le temas al cuco No le temas al bua No le temas a nada Que en esta vida todo se cura No le temas al buco No le temas al bua No le temas a nada Que en esta vida todo se cura Déjame contarte, amigo Una historia que me pasó Cuando yo asustaba en la calle Vino un ángel y me salvó No le temas a los muertos Que los muertos están con Dios Son los vivos que hacen daño Y lastiman el corazón Por eso quiero yo decirte, amigo Disfruta la vida hoy Que en los pibes de Maiviento Te cantamos esta canción No le temas al cuco No le temas al bua No le temas a nada Que en esta vida todo se cura No le temas al buco No le temas al bua No le temas a nada Que en esta vida todo se cura Plena, plena, plena Pa' que bailen los nene y las nenas Y ahora mi prisito Cantando esta canción Yo soy Diego el cantante Y te canto para vos Este es el tema de Maiviento Una historia que le pasó Cuando asustaba en la calle Vino un ángel y lo salvó No le temas a los muertos Que en los muertos se están con Dios Son los vivos que hacen daño Disfruta la vida hoy No le temas al cuco No le temas al bua No le temas a nada Que en esta vida todo se cura No le temas al cuco No le temas al bua No le temas a nada Que en esta vida todo se cura Bueno mi gente Esto es una historia verídica Que me pasó a mí Maiviento Producciones Rácate Y te va a doler Cuando ya no me puedas ver Cuando tú me quieras tener Y va a ser tarde pa' volver Que nunca hoy va a ser ayer El tiempo yo no va a retroceder Soy el único hombre mami Que a ti te eriza la piel La épica sonando Pero contigo voy a hacerme el abogado Y a aplicar la ley A partir de ahora tú vas a querer Pero te lo juro no se va a poder Y me tiene que ver de la mano mami Con otra Y te va a doler Cuando yo no es otro lado Y no sea tu boca Pero contigo voy a hacerme el abogado Y a aplicar la ley A partir de ahora tú vas a querer Pero te lo juro no se va a poder Y me tiene que ver de la mano mami Con otra Y te va a doler Cuando yo no es otro lado Y no sea tu boca Ay dime que se siente pensarme Quererme pero no poder tocarme Tú tratas de olvidarme Pero es muy difícil Y tú no puedes superarme No me superas No hay como No hay manera Yo a tu doctor Tú eres la enfermera Que sabiste a toda mi loquera Pero contigo voy a hacerme el abogado Y a aplicar la ley A partir de ahora tú vas a querer Pero te lo juro no se va a poder Y me tiene que ver de la mano mami Con otra Y te va a doler Cuando yo no es otro lado Y no sea tu boca Pum, 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 pum Y te va a doler Cuando ya no me puedas ver Cuando tú me quieras tener Y va a ser tarde pa' volver Gozando Gozando